Que chulada de animal De quien es y cuanto cuesta Por estar mirando al cuacón Y atención puse a la fiesta El quipote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha De comprarlo y se negaba Nunca había visto un caballo Que tan fino se plantara Ese a Don Chuy no lo compran Ni con dinero ni nada Ni con cien yeguas cargadas No va a esconder el caballo La mirada se congela No había tordillo más fino De españoles de alta escuela Si tienen duda de eso Pregúntenle a Beto Peña Como le fue en Compostela No le gustaba ir atrás Siempre lo miré adelante No se ocupa silla de oro Cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante Más con la de la ayudante De los potrillos que nacen Solo poquitos la cuentan Pa' hacer lo que hizo el Quijote Van a ocupar de paciencia O apenas un hijo de él Que dejó de descendencia En la llevada del 50 Ranchito de San Vicente Guardarás en tu demonio Y es que quedó Se pultó en la punta de nubes No, 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 no Es que potez, compadre El Rosario Sinaloa Aquí les dejé la historia ¿Cuál le gana? El gorila, el gorila Gorila, no Y pa' la machaca Sirve burlesco Gritó un amigo Aunque tenía buena sangre No quisieron al potrío Y querían sacrificarlo Porque mal había nacido Barriquillero Le pusieron Que de generoso es hijo Dijeron no habría manera De sacarle buen provecho Y casi lo regalaron Como animal de desecho Lo bonito que tenía Lo trae ¡Vamos a dejar el Dios! ¡Vamos a dejar el Dios! LA zmire la monta Ok поехalte ¡Vamos a dejar el Dios! ¡Vamos a dejar el Dios! ¡Vamos a dejar el Dios! ¡Mete aturro! ¡Mete aturro! ¡Mete aturro! Si no toca aunque te pongas, no es bueno hablar Si no sabes, miren como son las cosas Parquillero a dos, tres gentes, vino y les tapó la boca De no servir para nada, a ser el más codiciado Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Unas patitas de adorar y algo de ganado sardo Vieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casi no trae semental, en la que guarda el cincuenta Con un spin sobre cien, hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez De Ricardo Ramírez su dueño Le ha ganado a los mejores Y empezó muy jovencito Tiene muy buenos pastores ¡Gracias!